Da Vivienda demuestra su compromiso con El Salvador, al impulsar la innovación a través de las nuevas generaciones, quienes desarrollan sus habilidades y destrezas para crear soluciones digitales a través del primer hackathon para universitarios. Bueno, esta es la primera vez que realizamos un evento de esta naturaleza. Hackathon viene de la parte de diseñar una solución creativa en un tiempo determinado, por eso la palabra ton, que viene de maratón. Sí, los estudiantes van a tener 72 horas para poder salir con una innovación sobre un producto ya existente que Da Vivienda tiene, que le sirva a toda la comunidad universitaria. El producto es David Plata, entonces sobre la base de David Plata ellos van a salir del mercado cerrado, del mundo cerrado en el que estamos con las necesidades de las universidades y ellos como estudiantes a resolver un problema que ellos tienen en el uso de pagos, en todo el tema de mover dinero, que son pagos, pagos del parqueo, la comida, la matrícula, cómo los papás les dan los fondos para que puedan tomar el transporte, etc. Pero ellos son los que van a identificar qué problema quieren resolver y cómo lo van a resolver entregando un prototipo basado en David Plata. ¿Y cuántos participantes hay en este hackathon? Son alrededor de 140 participantes de 10 universidades diferentes del país. Es en todo el país, de todo el país. ¿Y de qué carreras han permitido que participen? Pueden participar de cualquier carrera. ¿Cuál es el objetivo principal de promover este tipo de eventos de Da Vivienda? Bueno, en Da Vivienda nosotros tenemos como objetivo vivir la vida con integridad. ¿Eso qué significa? Que tenemos que participar en la comunidad donde nos desarrollamos. Dado que estamos en El Salvador, la comunidad de jóvenes es muy grande y la mayor parte de los jóvenes, y específicamente los universitarios, no son bancarizados. Pero sí tienen necesidades de pagar, de recibir dinero, etc. Entonces, una de las necesidades que queremos resolver como La Vivienda es incorporar a los jóvenes para que ellos mismos nos puedan proporcionar a nosotros para que resolvamos los problemas que ellos tienen en los términos de mover dinero. Pues la dinámica es súper interesante porque los jóvenes que están ahorita participando en el hackathon son jóvenes que ya tienen algún conocimiento y nosotros estamos ayudándoles con técnicas específicas que les apoyen a mejorar sus habilidades de innovación. La innovación es un proceso y cualquiera lo puede ejecutar. Siempre y cuando lo estructure, se enfoque y busque ideas innovadoras. Entonces, nosotros estamos apoyándolos en un proceso que está diseñado por el Domo I, en el cual ellos van entendiendo el problema, refinando su solución, entendiendo al cliente, haciendo un prototipado, y luego del prototipado una validación para luego tener una solución que pueda ser útil en el mercado. ¿Cómo aviso a los participantes? Pues muy alegres, muy contentos, algunos con mucho nerviosismo, pero todos muy preparados y con muchas pilas para poder sacar cosas importantes e innovadoras y que les ayude a ellos en su crecimiento profesional. Es una de sus primeras experiencias en el ambiente laboral y pues muy contentos, con muchas ganas. En total, 148 estudiantes de 10 universidades están participando para desarrollar prototipos y competir para la gran final, la cual se realizará el lunes 20 de mayo del presente año.